Los cordobeses seguimos trabajando en la nueva ruta entre Villa Santa Rosa y Colonia Las Gramillas. Avanzamos construyendo este nuevo tramo de ruta provincial, para garantizar que los productores agrícolas, ganaderos y lecheros de la zona puedan trasladar su producción, y para brindar mayor seguridad vial y agilidad al tránsito local, impulsando el desarrollo de los vecinos. Otra obra que estamos cumpliendo para el progreso de los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.